¡Hey Cracks! Como verán, el día de hoy nos encontramos en una super cancha diseñada para realizar regates, rompeespaldas, quiebra cinturas, de esos que a ti te gustan hacer y lucirte para demostrar que eres un crack. Es por eso que hoy venimos con algo bastante flamante que me gustaría llamarlo el regate de zig zag letal. Paso número uno, para desequilibrar al rival lo que vamos a hacer es mover el balón de forma lateral realizando este movimiento, el cual consiste en que con nuestra pierna no dominante vamos a pasar por enfrente del balón simulando como que una bicicleta hacia adentro y el pie de apoyo que en este caso va a ser el dominante. Vamos a darle un ligero toque al balón de tal forma que este vaya junto con nosotros a la misma dirección. Segundo paso amigos, una vez que el balón vaya avanzando sin afectar su trayectoria, con el pie con el que hicimos en un principio la bicicleta hacia adentro, ahora vamos a hacerlo al revés. Vamos a hacerle una especie de bicicleta al balón pero ahora hacia afuera. Y con nuestro otro pie vamos a regresar el balón justamente con la parte de la suela por el mismo lugar por donde vino. Tercer y último paso cracks, con esto ya habremos desequilibrado al rival haberlo llevado de un lugar a otro, eso lo va a confundir demasiado. Y ya para cerrar con broche de oro, lo que vamos a hacer es que con el talón de nuestra pierna no dominante, con la pierna con la que hicimos esas bicicletas, con esa misma, vamos a darle un toque certero, bastante directo al balón que cambie su dirección bruscamente. Hay dos formas de que practiques este movimiento de manera súper efectiva, la primera es tener bien medido el primer toque, en donde le damos ligeramente al balón con nuestra pierna dominante, justo este que estás viendo en tu pantalla. Al principio a mí me costaba mucho trabajo porque a veces le daba un poco fuerte, un poco suave, las primeras veces no salía como yo quería, así que tuve que practicarlo muchas veces para saber cuánta fuerza es la correcta para que el balón avance justo como yo quiero. Así que te recomiendo que practiques exclusivamente este primer paso para que la jugada no se te haga tan complicada. Y la segunda forma que también te puede ayudar muchísimo es practicar el toque justamente con el talón, tal vez sonará algo fácil, pero a la hora de hacerlo en movimiento con un rival en frente, a veces nos desesperamos y no le damos de forma correcta ese toque con el talón, ya que tampoco se lo podemos dar tan fuerte porque si no vamos a perder control del balón. Muy bien crack, ya que te sabes los pasos, las formas de practicar este regate, lo único que necesitas hacer es unir todo esto y el resultado será el siguiente. ¿Verdad crack que no es tan complicado realizar este movimiento? Simplemente no te desesperes, prácticalo muchísimo a la hora de jugar con tus amigos en las retas para que cuando quieras hacerlo en un partido no tengas ningún problema y te veas como todo un crack. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales porque estamos subiendo contenido todos los días que no te puedes perder porque obvio si es de fútbol, también no olvides dejar acá abajo tu comentario sobre qué te pareció el video, qué próximas jugadas quieres ver aquí en Titanes y por supuesto compartirlo con todos tus amigos para que sean también unos cracks. Y antes de pasar a ver la jugada me gustaría que me dejaran en los comentarios cuál es el balón que ustedes utilizan para entrenar, para jugar en sus partidos, cuál es ese balón que siempre utilizan que nunca los abandona. Bueno cracks, sin más por agregar vamos a ver esas repeticiones en donde veremos de mejor manera, más detallada y de forma increíble esta jugada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!